Gabriel Angarita, periodista y director de TV Cúcuta, denuncia que ha recibido amenazas por revelar conductas de corrupción política en Norte de Santander. Las amenazas explícitamente dicen que nos van a matar por sapos, que ya estamos cansados de usted, periodista sapo, que si quiero disparar la sintonía del canal no hay sea que me disparen a mí. Según Angarita, el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, quien se encuentra recluido en una cárcel, estaría implicado en las amenazas. Lo más aberrante del caso es que el señor Ramiro Suárez despacha como una especie de subalcalde desde la picota de Bogotá por intermedio de una cuenta Skype llamada Isidro Valderrama. Inclusive, años atrás, algunos senadores de la República en plenaria del Congreso denunciaron esta situación y no ha pasado absolutamente nada. El periodista hizo las denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, pero según él, no ha recibido respuesta alguna, por lo que inició una campaña todos los lunes frente a la Alcaldía de Cúcuta, para denunciar la censura. Leidy Aguillón, Cable Noticias.